Bueno amigos y amigos, 19 horas 59 minutos en todo el país, bueno antes que nada aceptar Un saludo para Mariana, la docente Mariana Salveti, también que forma parte del equipo de Rayo Timbó, la nueva Timbó Rompecabezas, donde está también el programa Tame Letra, Rompecabezas, El Termómetro Y Matías a la Tardecita, así que toda la semana como decía anteriormente en Orario Central En Orario Central, programación de Timbó en vivo Bueno, lo que escuchamos hace un instante era la cobertura realizada en la Asociación de la Prensa Uruguaya Con el motivo del día del periodista que se celebró un acto, como dije, en la Asociación de la Prensa Uruguaya El pasado 23, 23 de octubre del año 2017, o sea el lunes pasado Este, y bueno, bueno bajamos Y bueno, este, ahí estuvimos presente Y bueno, como dije, celebración día del periodista realizada en la jornada del lunes 23 de octubre 2017 En Asociación de la Prensa Uruguaya, ubicada en Montevideo, capital del Uruguay Con la presencia de su presidenta Victoria Alfaro y vicepresidenta Silvia Techera En el comienzo se firmó un convenio con INEFO, Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional Debí decir, ahí estuvimos escuchando al principio al presidente de INEFO Al ministro de Trabajo, Ernesto Muro, donde se firmó el convenio También escuchamos al secretario de INEFO Bueno, el convenio de INEFO con la Asociación de la Prensa Uruguaya Básicamente se trata donde los asociados al sindicato, al sindicato APU Podrán capacitarse, entre otras cosas, diferentes idiomas e informática y entre otros cursos Bueno, por otra parte, cantó la cantautora Patricia Rubaina, Matías y Alfredo Pertovich Y también hubo panel con periodistas mujeres Estuvo presente Victoria Alfaro Victoria Alfaro en conducción de presidenta de APU Aparte es periodista, docente en UPU Y también, como dije, presidenta de la Asociación de la Prensa Uruguaya, PICNT Estuvo también Silvia Techera, corresponsal de su rayado Y Radio Difusión Nacional del Uruguay de Montevideo Periodista y la voz de Melo, Cerro Largo Entre otros tantos medios de comunicación Una mujer luchadora de la vida Mujer luchadora de la vida en mi descripción personal que puse Y por último, Cristina Canaura Cristina Canaura Sande Periodista de búsqueda Y bueno, tras el panel donde trataron el tema de los medios de comunicación El rol de la mujer periodista Las situaciones que tienen que soportar los medios de comunicación En especial las mujeres Tras ese panel que escuchamos completo En la nota de interiores Hace unos minutos Finalizó la celebración con brindis Había, bueno, refresco Masas y todas esas cosas Y ahí sí fue la actividad El pasado lunes Lunes 23 De octubre, perdón Lo iba a decir de diciembre Ojalá que estuviéramos en diciembre Y mañana sería Navidad Y terminábamos el año Pero hablando de diciembre Vamos ahí hasta diciembre Con Matías a la tardecita Un programa de música De notas, entrevistas Algunas en vivo Como tuvimos hace unos minutos A Pablo García Díaz del Frente Amplio Si usted está escuchando en estos momentos No se preocupe No se preocupe Si se lo perdió Lo va a escuchar en mi canal de YouTube Matías Comunicaciones Uruguay Por ahí lo vas a poder escuchar Es una entrevista Es una entrevista que le hicimos Entre las 18 y 30 Y las 19 horas Porque después enganchamos con La cobertura de exteriores Y pasamos Y pasamos, perdón Muy pocas músicas Este... Bueno Un saludo para Para Victoria Para Silvia Y bueno Y para todos los colegas De los medios de comunicación Colegas, periodistas Y comunicadores Son hitos Y que haya pasado Un gran día Del 23 de octubre De este año 2017 En su día Del periodista Y bueno Amigas y amigos Nos vamos Son las 20 horas Y 5 minutos Nos vamos Y nos encontraremos Con Matías A la tardecita El próximo martes 31 de octubre A las 18 horas Vamos a hacer Lo más puntual posible Porque hoy Llegamos un poquito atrasados 5 minutos 5 minutos Y nada más atrasado Estuvimos haciendo Unos trámites En una En una casa financiera Aquí cerquita del liceo Y por eso demoramos Un poquito Y bueno Este El próximo martes Vamos a estar Con más Matías A la tardecita Y vamos a tener Una invitada En vivo Invitada En vivo Vamos a hablar Con Con la señora Ángeles Gutiérrez Sobre Este Sobre la ONG Sobre lo que hacen Con los animales En San José Sobre tema De chips 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 No Sí No Porque La conciencia De la gente De la calle Con los animales Y bueno ¿Qué está haciendo La ONG Su relacionamiento Con Contriba Y todo eso Y mucho más Lo vamos a estar Hablando A las 18 y 30 Aproximadamente La entrevista La entrevista En vivo Con la señora Ángeles Gutiérrez Animalista De aquí De la ciudad De San José Bueno Este En cuanto En cuanto a Programación De Rayo Timbo 96.9 Mañana Viernes A las 18 Horas Este Va a estar El termómetro Con la conducción De Martín García Repito Mañana A las 18 Horas El termómetro Va a estar La conducción De Martín García Y quizá Si puedo Voy a estar presente Acompañándolo Un grato Porque nos vemos Una vez cada tanto Bueno La oportunidad De vernos acá Y tomar mate Aquí En el programa Y bueno Este Así que Martín va a estar Este Mañana Viernes A las 18 Horas En el termómetro Martín Estaba Lunes Y viernes Este lunes Pasaron Porque fue el día Del periodista Y descansó Así que va a estar Viernes A las 18 Horas Si hay imprevisto Martín García Posiblemente Le esté haciendo La conducción Interina Del termómetro Pero vamos a hablarlo Con Martín A ver qué dice Ojalá que esté Martín Mañana a las 18 Horas Porque el termómetro Está los lunes Y viernes A las 18 Horas Los martes Y jueves A las 18 Horas Matías A la tardecita Y los miércoles Dame letra Rompecabezas De 19 A 21 Horas Esas son las programaciones De FM Tipo 96.9 Y www. FM Timbo.com O Radio Central De lunes a viernes Hay radio en vivo Bueno, nos despedimos Ahora sí Nos encontramos con Matías a la tardecita El próximo martes 31 de octubre Noche de brujas Halloween A las 18 Hora con más Matías a la tardecita Un gusto de haber compartido Este programa Tanto en vivo Por FM Timbo 96.9 Y por www.FM Timbo.com Timbo.com En vivo en la radio Y lo que no pudieron escuchar Lo podrán escuchar En mi canal YouTube Matías Comunicaciones Uruguay La entrevista A Pablo García Principalmente Y bueno Vamos arriba Chao, chao Y nos vemos El próximo martes Le dejamos varios temas Un ratito más Y bueno Y después A las 20 y 30 Aproximadamente Quizá un poquito antes Le dejé Con la programación habitual De la FM 96.9 De Radio Timbo Chao, chao No había tiempo Para leer nada No, no, no No había tiempo Para leer Un día No Desimprimido